El Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, es la Policía o el Servicio Secreto Colombiano, una institución cuya línea directa de mando viene del Presidente de la República. Sus agentes manejan información muy sensible, por lo que están sujetos a una ley de confidencialidad. Estos documentos del DAS dan cuenta de la apertura el 30 de abril de 2009 de una indagación preliminar en contra de la detective activa Xiomara Cardoso Espinosa. También fueron vinculados a esta investigación los detectives Omar Fabián Vázquez, técnico en Comunicación Audiovisual y Jesús Figueroa Peña, analista de información, los cargos, sustracción no autorizada en una USB personal del agente Cardoso de una carpeta con los archivos de un proyecto secreto y clasificado, el Proyecto Salomón. ¿Qué es y en qué consiste el Proyecto Salomón y por qué razón su información es considerada como secreta y clasificada? Veamos. En el curso de la investigación en su contra, los detectives implicados en el delito dieron a la Oficina de Control Disciplinario Interno información sobre su participación en el Proyecto Salomón. En este documento, la detective Xiomara Cardoso da fe de sus misiones desde el 5 de enero hasta el 5 de abril de 2009, fecha en que fue trasladada. En su versión libre, Jesús Figueroa explica que es un proyecto restringido porque trata sobre injerencia de un país vecino y sus comunidades asentadas en Colombia. Y más adelante, recuerda la necesidad del secreto, pues de conocerse el proyecto, esto puede lesionar las relaciones diplomáticas del país. Al avanzar más en la investigación, encontramos un acta de visita administrativa, es decir, una revisión de los archivos del Proyecto Salomón. Allí se evidencia que su divulgación puede generar conflictos de Estado con otros gobiernos, pues consiste en identificar ciudadanos de Salomón que pretendan desestabilizar la política de seguridad democrática. ¿Pero qué es Salomón? En este otro aparte, encontramos que este proyecto inició a principios de 2008 bajo el nombre de Arco Iris y consistía en practicar inteligencia e infiltrar a funcionarios consulares ecuatorianos e identificar agentes de inteligencia de Ecuador en Colombia. Al no conseguir los resultados esperados, llevaron el proyecto a nivel nacional para lo que desplazaron agentes a Cartagena, Cali, Medellín y Piales. Además, el detective John Jairo Jiménez Rojas confiesa que una de sus misiones fue hacerse pasar por esposo de la detective Xiomara Cardoso y en Cartagena infiltrar al cónsul honorario ecuatoriano y a su esposa. También, reclutar a un alto funcionario de las Fuerzas Militares Ecuatorianas para obtener acceso a información privilegiada de este país. Sus operaciones de espionaje además incluyeron el pago de más de 4 millones de pesos a un sargento de la policía ecuatoriana para entregar al DAS las bases de datos de agentes consulares, lugar de residencia, teléfonos, números de cédula y hasta fotografías. La razón por la que se creó este proyecto reposa en este documento. Las declaraciones hostiles del presidente Rafael Correa luego de la incursión del ejército colombiano a Ecuador para bombardear y luego rematar a varias personas, entre quienes se encontraba un ciudadano ecuatoriano. En este operativo murió el jefe guerrillero Raúl Reyes. Desde entonces, el gobierno Correa es considerado hostil, además por estar apoyado por Hugo Chávez, que quiere llevar el socialismo del siglo XXI a toda Latinoamérica. El espionaje a Ecuador incluyó, de acuerdo con declaraciones de Jesús Figueroa, otro agente investigado, seguimiento a las elecciones del 26 de abril de 2009 en Ecuador. Para esto vigilaron el consulado de Cali. Y no solo infiltraron a diplomáticos ecuatorianos, sino también a las comunidades indígenas quichuas, residentes en Colombia. Levantaron un censo de dichas comunidades y reseñan el apoyo que tienen de la Alcaldía de Bogotá y de la concejala Tiquiua. Los declarantes señalan que el proyecto se encuentra vigente y que el jefe del departamento ha manifestado la necesidad de darle continuidad. Pero con la aparición de la información sobre este proyecto, Salomón, fueron revelados también otros planes de espionaje del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia contra Cuba y contra Venezuela. Las versiones libres de los investigados por el caso de sustracción no autorizada de información sobre el proyecto de espionaje internacional Salomón también revelan la existencia del Plan Falcón. En su declaración, John Jairo Jiménez menciona que pidieron asesoría a Carlos Orjuela por su experiencia como jefe del grupo externo Falcón, que maneja temas con Venezuela. Menciona al proyecto Fénix, que maneja temas con Cuba. Y otro grupo denominado Cóndor, que se ocupa del Medio Oriente. Es evidencia de toda una red de contrainteligencia que, tal como el proyecto Salomón, se dedica a espiar a estados considerados hostiles por el gobierno de Colombia.